Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de el español, del lenguaje español. Hasta 400 millones de personas en el mundo hablan español como primera lengua. Esto hace que este sea el segundo idioma más hablado en todo el mundo. 20 países tienen español como su primera lengua. Y en cada país existen lo que llamamos regionalismos, que son palabras que solo se usan en este país o solo significan algo en ningún país específico. Es más, el español tiene ciertas palabras que en un país pueden significar algo y en otro país puede significar algo totalmente diferente. El español es una mezcla entre latín y el árabe, que se fue mezclando hasta convertirse en un idioma como tal. Esto se dio en la península ibérica, lo que hoy básicamente es el área de España. Los españoles tienen maneras muy creativas y hasta divertidas de hablar y de que usan en el día a día. Hoy entonces vamos a analizar frases que se dicen solo en España. Para eso tenemos al amigo que nos va a ayudar. Dale, sin pena, mente. Gracias por ayudar. No tengo un listado de palabras que he ido escuchando y quiero saber. Así que yo voy a decir la palabra, tú me vas explicando qué significa cada palabra. ¿Estás listo? Vale. Estamos listos. Ya dijimos la primera. Vale, vale. Aquí se usa vale como decir ok, estoy de acuerdo. Listo. Vale. Así que empezamos. Empezamos. La primera palabra. Los españoles siempre dicen, haz lo que te salga de los huevos. ¿Qué significa hacer lo que te sale de los huevos? Hacer lo que te sale de los huevos, hacer lo que tú quieras. Hacer lo que tú quieras. Eso es, simplemente. Otra frase que he escuchado, estar entre Pinto y Valdemoro. Suena como estar entre dos sitios. Pero, ¿qué significa estar entre Pinto y Valdemoro? Eso es estar indeciso de hacer algo, o entre una cosa u otra. Simplemente. Liar la parda, o liarla, liar la parda. Lo he escuchado, punto. Liar la parda. Suena divertido. Liar la parda, ¿qué significa? Liar la parda es hacer algo muy malo, un problema grande. La liaste. Hiciste algo fatal. Y si digo lo que acabas de decir es una chorrada, es una tontería, o una gilipollez, es lo mismo. Una estupidez, una gilipollez, tontería. Guay. Está guay. Todos los días escucho guay, guay, guay. ¿Qué guay? Guay es que está muy bonito, me gusta mucho. Está guay. Está guay. Simplemente. Mola. Incluso mola lo escucho, mola mogollón. Es como un poco más exagerado, creo. Mola mogollón, o mola. Mola es que te gusta mucho. Mola, este, no sé, esta camisa, mola mucho. Mola. Mola mogollón. Y si te digo es coña. Es coña. ¿Qué estás de broma? Es coña, es broma. Esta me suena muy divertida. Sujeta velas. ¿A quién se le ocurre sujeta velas? Como tener una vela, sujetar una vela. ¿Significa eso? No, no es eso. Es cuando una pareja va a una cita, pues el sujeta vela es la tercera persona que llega ahí como violinista, diríamos, a mi paro. Ahí. O matarrali. Sujeta vela. Cotilla. ¿Cuándo una persona es cotilla? Es una persona chismosa, es una persona que habla mucho, que se quiere dar cuenta de todo, que todo quiere saber, cotilla. Eso es. Y si digo comerse el marrón, yo me voy a comer el marrón. ¿Cómo de comer? No sé, de comerse el marrón. Comerse el marrón es asumir la culpa de algo, que sabes que está mal para ti. Y por ejemplo, si tu hermano rompió algo y llega a tu papá y tú dices, no, fui yo, aunque sabes que te va a caer a ti, te van a regañar a ti. Se le va la pinza. ¿A quién se le va la pinza? ¿A para dónde? Una locura. Irse la pinza. Hacer algo loco. Y cuando digo, voy a currar, todos los días escucho eso, voy a currar o voy al curro, no entiendo qué cosa es curro. El curro es el trabajo, voy al curro, voy a currar, voy a trabajar. Eso es. Y si digo, me la suda, suena un poco como enojado, me la suda. Me la suda es no me importa, me la suda es lo que hablan de mí, como, no, ¿qué pierdo yo? No me importa, no me interesa. Esta es muy típica. A tomar por culo. ¿Qué significa a tomar por culo? Eso significa que está muy lejos. Si tú pides una dirección y te dicen que está a tomar por culo, es que está lejos. O un enojo a tomar por culo, como, ah, vete de aquí, algo así. Y si te digo, tú, tú parece que estudiaste mucho, sabes mucho, tú eres un pringao. Un pringao. ¿Qué es un pringao? Un loser, un nerd, matadito, el típico estudioso, así. Estoy flipando, estoy flipando, tío. Y algunos, incluso algunos un poco más exagerados dicen, estoy flipando en colores. ¿Qué es eso? Estar flipando es como estoy alucinando, no me lo creo. Y cuando dicen, estoy flipando en colores, como algo que estoy, que no me lo creo. Eso es. Esta no es de mi favorita, pero todo el tiempo los españoles la usan. Me cago en, y en, después pueden usar varias palabras, pero la más que escucho es en la leche. Sabía que me ibas a preguntar eso. Me cago en la leche. Qué flat. Eso es un disgusto en el momento, estar como me cago en la leche. Algo que te pasó en el momento. Montar un pollo. ¿Dónde montan el pollo? ¿Para qué lo montan? Montar un pollo. ¿Quién lo monta? Montar el pollo es hacer un escándalo. Por ejemplo, si tu pareja te hace un escándalo porque te encontró unos mensajes y montó el pollo ahí en público. Eso es. Hizo un escándalo. Tener un morro que te lo pisas. ¿Tienes un morro que te lo pisas? Pues que no te da pena, que eres sinvergüenza. Eso. Y la última. Una mierda pinchan un palo. Así que son bastante creativos con sus palabras. ¿Qué es una mierda pinchan un palo? Algo que no importa. Una mierda pinchan un palo. Algo que tú dijiste que no me importa. Básicamente. Básicamente es eso. Bueno, y con esa última terminamos. Oye, falta una. ¿Cuál? Sí, falta una. La que me dijiste que te dijera. ¿Cuál? La que me dijiste que te explicara qué significa si le preguntas a alguien que quieres ponerlo a ver viendo Pacuenca. Bueno, bueno, ya con esa terminamos. Y recuerda que, como dije, si tú eres de un país latinoamericano, quizás tengas tu propio regionalismo. Síguelo utilizando. La verdad que la idea de mostrarte las palabras que utilizan los españoles es simplemente para que les entiendas y no para que tú hables como adoptes estas palabras y quieras hablar como un español. Te aseguro que si usas las tuyas vas a ser más natural y más auténtico. Así que, bueno, hasta aquí el video de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Listo. Corta el video. ¿Ya cortaste? ¿Cortaste? Uf. Joder, tío. Este video lo hemos currado mogollón. Seguro va a molar. Oye, ¿qué no has cortado? Corta, corta. Abadá. Oye, ¿qué no has cortado? Síguro. Oye, ¿qué no has cortado? Síguro.